muy ventajosa para crear código HTML para la construcción de una página web. Aquí tenemos una carpeta sección 1 y ahí crearemos nuestra primera página, al cual le daremos el nombre Demo1. Ingresamos a Demo1, nos vamos al botón código y ahí tenemos el código HTML que define la estructura principal de la página web. Pues tenemos acá la cabecera de la página y tenemos también aquí el cuerpo. En el cuerpo voy a definir el color de fondo y vamos a colocarle un color celeste. Aceptamos y si vamos a Diseño ya estaremos viendo que el color del fondo está indicado a celeste. Vamos a definir un título para esta página. Lo hacemos con la directiva de encabezado H1. Tabla. Luego vamos a crear una línea de división. Tenemos ya este diseño. Ahora luego vamos a dibujar la tabla. Para dibujar la tabla, tenemos la directiva Table. Esta directiva Table tiene que tener en su interior a varias filas. Tenemos aquí el inicio y el final de una fila. Cada fila debe tener celdas o columnas. Cada celda se define con la directiva TD. Por ejemplo, en la primera podemos colocar Ciudad. En la segunda celda, en la segunda celda, tenemos que aperturar y cerrar una celda. Vamos a colocar Región. Otra celda también. Clima. Tenemos una primera fila con tres celdas. Veamos el diseño. Ahí está. Tenemos una primera fila con tres celdas. Pero las tablas no solamente tienen una fila. Pues podemos duplicar esta fila. Todo esto lo duplicamos. Y ahora tenemos dos filas. Cambiamos el contenido de las telas. Colocamos la ciudad de Huaraz. La región en la que se encuentra Ancash. Y el clima en la que se encuentra Ancash. Nuestra tabla tiene dos filas. Replicamos una vez más. Tenemos ya tres filas. Acá colocaremos la ciudad de Iquitos. Región Loreto. Clima tropical. Una más. La ciudad de Puno. Región Puno. Clima frío. Pues hasta acá vemos el diseño. Tenemos esta tabla con tres columnas y cuatro filas. Pero para que se vea mejor esta tabla vamos a modificar algunas propiedades en Table. Por ejemplo, una de ellas es definir el tipo de borde. Para eso utilizamos la propiedad BORDER. Por ejemplo, vamos a colocarle de grosor tres píxeles. ¿Qué tal se ve? Nos vamos a diseño. Ahí está. Una tabla con borde de tipo tres. Vamos a darle ancho. Para ancho se utiliza la idea WIT. Vamos a darle 50%. Ahí está mejor. A esta primera fila, como hemos podido explicar, se le ha dado tres celdas. Pero a estas celdas le vamos a dar un tipo de celda especial. El tipo de celda especial con la directiva TH corresponde a celdas de cabecera. Y mira el cambio. Automáticamente se centran y están en negrita. Si a esta fila quieres darle un color de fondo, ¿a qué directiva debes cambiar? Pues debe ser a PR, porque PR representa fila. Bueno, pues nos ubicamos dentro de PR, utilizamos la propiedad VG COLOR y le establecemos un color de fondo. Ahí lo tenemos. Pues así hemos terminado nuestra primera tabla. Recordemos, la directiva de la tabla es TABLE. La tabla tiene filas, TR. Dentro de TR hay celdas. Las celdas pueden ser las normales, TD, o las celdas pueden ser TH, celdas de cabecera. También podemos definir el ancho de una tabla, como también el tipo de borde. Aún más, también se utilizan aquí algunas propiedades como CELPADING para poder cambiar la apariencia de las celdas. Por ejemplo, si le ponemos CELPADING 5, mira tú qué cambio se observa en las celdas. CELPADING 5 con respecto a la tabla. ¿Qué ocurrió? Si no lo observaste, vamos a poner CELPADING 8 y mira el cambio. Vemos que la altura de las pilas se han incrementado. Adicionalmente a eso, podemos también utilizar CELPADING. Aquí le podemos colocar 5, por ejemplo. Veamos qué cambios se producen. Ahora la distancia es con respecto a lo que puede separar a CELDA y CELDA. ¿Cuál nos parece mejor? Quizás aquí, en CELPADING lo rebajamos a 4 y CELPADING a 2.